Bienvenidos. Bienvenidos a Copa en Acción. El día de hoy les traemos un programa con grandes historias, trayectorias de nuestros deportistas y tips para que te actives y te animes a practicar nuestros deportes olímpicos. Hoy les traemos la historia de un atleta que con esta está inspirando a las nuevas generaciones, ella cumplió su sueño olímpico en los pasados Juegos Tokio 2020 y el día de hoy sigue construyendo una gran carrera deportiva. Ella es nuestra atleta olímpica de salto largo, Natalia Aranda, quien está haciendo patria. Mi nombre es Natalia Aranda, practico el deporte de atletismo en la disciplina del salto de longitud. Bueno, inicialmente fue a través de mi papá. Anteriormente yo lo que hacía donde vivía era andar corriendo con mis vecinos de arriba y para abajo, le ganaba incluso a los hombres. Mi papá ya conocía al entrenador, a Florencio, y le dijo para que me entrenara porque me gustaba lo que era correr. Inicié aquí un 3 de diciembre del 2007 en los entrenamientos, hacía 100, 200 y salto largo. En el paso del tiempo me fui desarrollando mucho mejor en lo que era el salto de longitud y me he quedado en esa rama. La experiencia en lo que va de mi carrera deportiva a la que mayor ha marcado mi carrera ha sido el haber oído saltar 6 metros 60, estando regresando de una lesión. De ahí en ese salto las cosas fueron mejorando y demás con todo lo que ha sido mi carrera. Al clasificar a los Juegos Olímpicos, la verdad que fue algo maravilloso para mí porque ha sido un sueño, había sido un sueño, se pudo lograr y únicamente no es la clasificación sino que nuevamente también el clasificar otra vez y lograr una medalla para Panamá. La experiencia en Tokio, bastante significativa para mí, encontrarme y competir con las atletas que veía a través de la televisión, a través del celular, viendo que competían en campeonatos mundiales, en olimpiadas, en Diamond League. Entonces verme en el mismo escenario con cada una de ellas fue bastante gratificante para mí y bueno, siguiendo los pasos para cosechar más éxito. Mi experiencia en los bolivarianos, iba a defender lo que era mi título, era la campeona anteriormente en la edición del 2017. Esta ocasión ocupe el segundo lugar, pero la verdad es que fue bastante bueno para mí el poder ocupar una posición en el podio y regalarle una medalla más a Panamá. Bueno, a corto plazo tenemos los que son los Juegos Sudamericanos, que son en octubre, y los Juegos Centroamericanos, que son en noviembre. Estas son las competencias claves que tenemos para este año y así culminar el ciclo, la temporada de este año. Para el próximo año vendrían los Juegos Panamericanos, los Centroamericanos del Caribe, que son competencias bastante fuertes y son las que encierran en lo que va del ciclo olímpico. Mi mensaje a la comunidad es que se enfoquen en lo que es su vida, en su bienestar, su salud, el practicar deporte. Como me ha ayudado a mí a llevar una vida saludable, una vida en orden, conocer amigos excepcionales de otros países, conocer diferentes personas, diferentes orígenes, diferentes culturas. Que practiquen deporte es bueno para todos, es bueno para nuestra salud y nos olvidamos de tener una vida sedentaria. Hola, yo soy Natalia Aranda y estoy en COP en Acción. El Olympic Store del Comité Olímpico de Panamá abre sus puertas. Ven y visita el Olympic Store en la sede del Comité Olímpico de Panamá en Llanos de Curundu. Vive la experiencia del movimiento olímpico y conoce todos nuestros servicios. O también puedes realizar tu pedido en www.somosunpaiseunequipo.com Encuentra indumentaria exclusiva inspirada en nuestros atletas. Vístete olímpico, vístete de Panamá. Te esperamos en el Olympic Store del Comité Olímpico de Panamá. Somos un país, un equipo. El Comité Olímpico de Panamá hizo entrega al Instituto Panameño de Deportes el informe de rendición de cuentas económico y de actividad que comprende los aspectos administrativos, financieros y análisis técnico de la actuación panameña en los 19º Juegos Bolivarianos Valledupar 2022 que se realizaron en Colombia. Escuchemos a Damaris Jones, presidenta del Comité Olímpico de Panamá, en la entrega del informe. Bueno, el proceso de rendición de cuenta natural que cada vez que hay un juego el Comité Olímpico de Panamá lo hace. Son básicamente dos informes. Uno, todo lo que tiene que ver con la rendición de cuentas, todos los soportes financieros. Y por el otro lado, la memoria de actividad donde se contempla un informe administrativo muy ejecutivo. El informe financiero resumido, no de todas las páginas y también obviamente lo más importante, el grueso del documento, todo el informe técnico de la participación de nuestros atletas. Puntualmente estamos hablando de los Juegos Bolivarianos que recién terminaron el 6 de julio, el 5 de julio, perdón, en Valledupar. Para cada juego que el Comité Olímpico de Panamá solicita un subsidio al Estado, entregamos un informe de rendición de cuentas que contempla estos dos informes. Ahorita mismo ya en dos meses y medio más o menos, tenemos a partir del 1 de octubre, tenemos los Juegos Suramericanos que van a ser en Asunción, en Paraguay. Inmediatamente después, a partir del 24, los Juegos Centroamericanos y en noviembre 8, si mal no recuerdo, inician ya los Juegos Centroamericanos y del Caribe, de playa. ¡Suscríbete al canal!